Tengo marcada en el pecho todos los días que el tiempo te dejo estar aquí Tengo una fe que va a durar, que va conmigo el pecho desde que te conocí Tengo una fe perdida y de un sombrero que no tenga mentira Soy una moneta, tu deseo vivir las ganas de vivir Tengo una mañana a pasar, que una pared es penal, que te he pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en plena Tengo el mar de lo proclamado, eres mi novia Hoy voy a verte de nuevo, voy a esconderme en tu ropa Susúrame en tu silencio y cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a esconderme en tu ropa Susúrame en tu silencio y cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo Tengo una fe que va a durar, que va a durar, que va a durar Tengo una fe que va a durar, que va a durar, que va a durar Que te acompaña el cielo, cuando no estás junto a mí Tengo un mal a pasar, tu gato al esperar, que te he pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, tu camino y tu vida Tengo el mal a llorar, tú eres mi nombre y mi suerte Hoy voy a verte de nuevo, voy a beber tu dolor, paso suerte de tu cielo Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo Voy a regrinar con tristeza, vamos a hacer la fiesta, el mal que es mi amor no es mal Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo Hoy voy a verte de nuevo, voy a dejar con tristeza, vamos a hacer la fiesta, el mal que es mi amor no es mal Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo